Jorge Robleo regañó a Gustavo Petro por vaciar a la ministra de vivienda por no solucionar problemas de agua en Quigdó. El presidente de la república reconoció que el gobierno ha desatendido al municipio y aseguró que se desconoce. Una mujer que asistió a una jornada de gobierno con el pueblo que se llevó a cabo en Quigdó, Chocó, recordó al presidente Gustavo Petro los problemas que tienen todavía con el acueducto, que está intervenido por la superintendencia de servicios públicos. La respuesta del mandatario fue concreta, no hemos hecho inversiones. Y añadió, en esto hay que afrontar las cosas como son y discúlpeme que lo diga, si Quigdó es la capital más pobre de Colombia, si su mayoría de población es negra, si dijimos que íbamos a construir igualdad social hasta donde podemos. ¿Cómo es que nuestro gobierno no ha asumido el acueducto de Quigdó? Entonces los espectadores aplaudieron. Sin embargo, el hecho de que Petro haya reconocido la falta de atención a la población no solo generó ovaciones, también críticas. Una de ellas es la del ex senador Jorge Enrique Robledo, que en X cuestionó al primer mandatario por supuestamente vaciar públicamente, aunque sin mencionar de manera explícita a la ministra de vivienda Catalina Velasco, por no haber tomado medidas para garantizar el acueducto que necesitan en el municipio. Es una viveza de arroba Petro Gustavo meterle una vaciada a la ministra de vivienda por no haber hecho nada por el acueducto de Quigdó, con lo que sacó aplausos entre los asistentes mientras ocultó que él, tras 17 meses de presidente, nunca dio la orden de que construyera y tampoco destinó la plata para hacerlo. Petro debe respetar a la comunidad afro de Colombia, criticó Robledo. El problema en Quigdó no es nuevo. Según el ex congresista, la mitad de los habitantes de Quigdó no tienen agua y la otra mitad solo cuenta con este recurso, unas pocas horas al día. Esto lo han vivido por muchos años, pero ningún gobierno ha hecho nada para solucionarlo. Ahora la lista se une el de Gustavo Petro. Además, la inacción de la actual administración para Robledo es cuestionable que, luego de más de un año de gobierno, el presidente haya notado y reconocido la falta de atención a Quigdó. 17 meses y no se dio cuenta. Claro, ¿qué cuenta se va a dar si se la ha pasado viajando por todo el mundo, en un montón de viajes que, en general, no se necesitan? No más burlas a los colombianos, presidente Petro, y en especial, no más burlas a los negros de Colombia, expresó el senador.